Aquí ya estoy ya separando cositas de mi bebé. Estoy separando las cositas más grandecitas, los monitos más chiquiticos y eso. Lo estoy poniendo aparte para el día que tenga que lavar todo, acomodar todo, tenerlo aquí ya separado para que mi mamá me ayude. Esto es una locura, mi gente. Es verdad que cuando uno es mamá primeriza, yo estoy loca, guleca, con todas las cositas que he ido comprando. Yo he comprado cositas para ahora recién nacidas chiquiticas y cositas para más adelante porque no puedo comprarlo todo chiquitico. Porque crecen muy rápido, es lo que me dicen. Pero yo estoy enamorada de esta etapa de mi vida. Imagínense, todas las cosas de una bebé, una canastilla, como se dice aquí en Cuba, es lo más lindo. Esta etapa yo la estoy disfrutando al máximo. Sin dejar que nadie me quite mi ilusión. A mí me dicen, es muchas cosas. Para mí nunca va a ser nada suficiente para mi hija. No, 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 no. Aquí vais volviendo. La salud pública cubana 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 Gracias. 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 Al fin conseguimos los mamoncillos. Qué rico. Estaba loca por comer. Ya Chuby se bañó. Mira a Chuby por allá. ¡Ya nos bañamos! Ya está oscureciendo ya. Van a ser casi las 8. ya nos vamos para la casa. Mira que lindo el atardecer. Mamita, te atrasan el mato para que lo puedas grabar aquí. La playa para acá está vacía, pero para allá está lleno de gente, eso para allá. Ya nos trajeron super pan. ¿Qué estás haciendo? Vinimos aquí a la casa del gato a comernos algo después de la playa. Ya nos vamos casi para acá. Espera, la demora y todo, pero ¿quién puede comer pan este? Por lo menos yo con uno tengo ya. Con uno, porque nos vamos a comer los dos. Ay, mami. Y así está el tiempo. ¿Qué hora es? Dos de la tarde y parece que es más tarde. Miren que descaradita. Y así vamos a pasar el ciclo. Tenemos el colchón aquí, listo. Ahora mismo no hay corriente. Tenemos el foco ahí arriba. Échate la fumada. Seguimos aquí con el virus. Adelé. Adelé. Kiki de mami. Ella está como una feliciana y es la mejor que vive. Es increíble. Mira como se mueven los ojos. Hasta el próximo video. Adelé.